Me ratifico una vez más, en cuanto a la SUTRAN, en nuestro gobierno, no pasará. Igualmente, la ACU, y vamos a impulsar la reingeniería del transporte con los transportistas. Pedro Castillo continúa su campaña presidencial recorriendo el Perú y haciendo promesas. Esta vez, durante su visita a Piura, se dirigió a sus simpatizantes y afirmó que de llegar al sillón presidencial desactivaría la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, SUTRAN, y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. ¿Qué piensan los colectiveros y taxistas de la propuesta de Castillo? Me parece correcta la medida porque muy abusivos son los del ATU en este momento. Hay batidas por todo sitio. Cada rato nos paran. No hay nadie a quien le pueda fiscalizar a ellos. ¿Por qué? ¿Son muy abusivos? Nada, recontra. Te buscan la sin razón y cualquier cosita te ponen multa, multa. Tres papeletas. Con la izquierda nada, compadre. Ojalá Dios quiera que no salga a la izquierda. El objetivo de ATU y SUTRAN es supervisar y controlar el servicio de transporte en Lima, Callao y el resto del país. Por lo que, según Alfonso Flores Massini, gerente de la fundación Transitemos, desactivarlas podría generar más atraso en nuestro sistema de transporte. Un transporte que tiene 80 años de atraso, según informes elaborados por el gobierno británico. La buena noticia es que se requieren 20 años para revertir esta situación. Y recién tenemos un año y medio de la ATU. ¿Cómo podemos evaluar una gestión que recién empieza? De esta forma, el especialista considera que la propuesta del candidato por Perú Libre carece de fundamento. ¿Qué cosa quiere? ¿Que hagamos transporte público con mototaxis en la Panamericana? Porque dice que SUTRAN abusa de las mototaxistas. Claro, la mototaxi no puede circular en una carretera, pues. Entonces, cuando le ponen una multa, ¿dónde está el abuso? El incumplir las normas y ser sancionado no es abuso. Algunos infractores, sin embargo, no lo ven así. Y a pesar de estar en falta, terminan ocasionando violentos accidentes, como estos. Colectiveros transitando por zonas prohibidas, atropellando a los inspectores de ATU en Lima y trabajadores de la SUTRAN en las garitas de carreteras. Los problemas existen, pero no los vamos a solucionar desactivando entidades, sino reforzándolas, capacitando y darles mejores facilidades para que cumplan su labor. Esta propuesta es compartida por algunos transportistas. La verdad, lo que debería hacer es reforzar, no eliminar, porque de alguna forma es lo que controla la informalidad acá en Lima, ¿no? Entonces, lo que debería proponer es reforzar y hacer las mejores fiscalizaciones después contra los piratas informales, ¿no? Flores Mazzini afirma que se necesita cambiar el modelo concesionando y ordenando todo. Cambiar el modelo comisionista afiliador existente actualmente por un modelo empresarial con concesiones, con reglas claras y definidas, con choferes en planilla, con servicios sociales completos, con cinco horas de trabajo y no 14 como ahora. Reforma que ya estaba en curso, pero que también quedó estancada por la pandemia. La primera etapa estaba prevista, a ver, acá está más o menos hasta el 2023. Si hubiera empezado en el 2020, como se había planificado. O sea, en tres años ya podías ver un cambio. Pero para que se consolide todo con lo de mayo, yo calculo 20 años. El año pasado, la SUTRAN aplicó 77.475 infracciones por exceso de velocidad en las principales vías nacionales del país. ATU realizó más de 10.000 operativos, identificando así más de 300 puntos del IMI-Cayao como zonas de transporte informal.